11 de octubre del 2014, son las 14 con 11 minutos. Se va a hacer la maniobra de mover al remolque. Lo están aquí tratando de ajustar. Porque para nivelarlo se necesita sacar de este lugar donde con las lluvias se atascó la llanta. Esta es una que está atascada y la del otro lado también. Eso hace que no estén niveladas. Ahí está la hélice. Aquí está la otra. Ambas tienen que salir ahí. Se va a hacer un ligero movimiento hacia adelante. Esperemos que todo salga bien porque no ha sido movido en meses. Estoy viendo los tensores. Ahí va el ingeniero Gamboa. Allá se va a subir el capitán. Aquí el carpintero de Rivera Seferino. Para adelante, para adelante. Menos, menos, menos. Más para atrás, más para atrás. Ahí está. Más para atrás otra vez. Ahí está. Un poquito. Ahí está. Ahí está. Ya pasó. Vamos a ver qué pasa con las llantas. Voy aquí con tu permiso, Seferino. Ya está. Ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Mételo todo para que no tenga fuego. No se parece. Se dobló el... Se dobló el... ¿No se pasa? Creo que no. Te voy a dar, señor. Aviso. El Jeep CJ7, el héroe de mil batallas. Vamos, nos va. Va hacia adelante. Vamos a ver, a tomar aquí la llanta. Vamos a ver. Vamos, nos va. Y si la haces para atrás tantito, para atrás y luego para adelante, Ricardo. ¿Para qué para atrás? También sale para atrás. Pues sí. Total, ya se... Lo que... Se sacó la defensa. Ahora hacia adelante. Ahora hacia adelante. Ahora hacia adelante. Ahora hacia adelante, ya. Ya. Ahora hacia... No, hay que escarbar las llantas, están muy hundidas, no se mueven. Se las va a escarbar, no hay llanta. Ahorita volvemos a tomar eso. Sí se mueve, pero... No, no las mueve porque ya tienen hecho la toneta. Sí, está bien hundida. Especial la parita recta esa, ¿verdad? ¿No era el otro laredo? Hoy además, ya se volteó el casco, que ya está totalmente pintado por afuera. Y ahora se va a reparar la cubierta. Había un murciélago adentro. Están dejando que se ventile un poco. Está bien hundida. ¿Cómo va? Yo creo que quiere también de un lado aquí, Ricardo. No. No quiero tanto. Bueno, ahorita...